Hola, soy Kimberly López-Dómez, suscríbanse al canal de Vicente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Karlin Hismojano vio les seguimos de acuerdo a la lista que nos han enviado Vamos a hacer la amable presencia de los madrinos de arreglo de casa Me refiero a Perla, Leiva y Pareja Perla, Leiva y Pareja Bienvenidos, adelante, adelante madrinos Padrinos de Recuerdo de Mesa Ellos son Evangelí, Betancur y Pareja Evangelí, Betancur y Pareja Felicidades Y buen aplauso para los dobios Esas damas, esos aplausos Felicidades dobios Carlos Iazzini Hoy en su noche de boda Pedimos la mala presencia Ahora toca el turno A su tema, Betancur y Pareja A su tema, Betancur y Pareja Gracias Ahora vamos a abrir la presencia de la madrina De bonos de revierno, Pascuala, Rojas y Esposo Pascuala, Rojas y Esposo Bienvenidos Pedimos, pedimos la asistencia a la madrina de trases, Nicolasa Arroyo Y Esposo y Esposo Y Esposo Nicolasa Arroyo y Esposo Bienvenidos Felicidades, felicidades A Carlos Iazzini Hoy en su noche de bodas Felicidades, nos vemos La vención de las arroceras Me refiero Me refiero A la rueda de la monoplasera La rueda de la monoplasera La rueda de la monoplasera Y Aveli Álvarez Felicidades Bienvenidos Con la misma y amable presencia Ahora, para Yameli Álvarez Mairani, David Nager Mairani, David Nager Mairani, David Nager Yelinos Mairani, David Nager Mairani, David Nager Mairani, David Nager Kaila Hernández, la quera y pareja Y ahora a los soleros y parecitos, Lupita Láguera, Lupita Láguera Y Branco, David Láguera, de Saludo Eduardo Junior Álvarez Eduardo Junior Álvarez Ahora hacemos mención de los temerales que hoy están aquí presentes Nos presentamos, Iván Sánchez También, uno de los que está participando de los amenazos Iván Sánchez Iván Sánchez De igual manera, la gran presencia de Miguel Martínez Uno de los amenazos que hoy está participando Miguel Martínez Con el mismo efecto Presentamos a todos los amenazos, me refiero a Isaías Valenzuela Isaías Valenzuela Presentando Otro de los más jóvenes que están participando Él es Olegario Salinas Olegario Salinas Adelante De la misma manera, Orlando Javier Orlando Javier Vamos a ir a la segunda Vamos a ir a la segunda De las ramitas de honor Ella es va Asley Marcelo Asley Marcelo Adelante Presentamos otra de las bellezas Que hoy está presente Como también es de honor, me refiero a Mayra Hernández Mayra Hernández Ella es Yoselin Nájera Yoselin Nájera Adelante Adelante